¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a BrawlCast, el mejor podcast de BrawlCast que podrán ver. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo que ya había estado en el canal Jugador Profesional. A mi punto de vista, el mejor o uno de los mejores jugadores de la región. Y bueno, creo que ya más o menos ustedes saben. Sobelan, papá. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, gracias por la invitación. Estuvimos aquí hace un año y medio. Hablamos del Mundial. Sí. Hablamos de ese año del Mundial a ver si mi equipo llegaba. Y mira, y mira, y mira, ¿no? Llegué dos veces. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Porque el año y medio, ¿no? Que fue lo que acabamos de checar, 10 de junio del 2020. Te pregunté, te pregunté que cuáles eran tus metas. Me dijiste ir al Mundial, ser un jugador esto, tal, tal, tal. Y todo lo que me dijiste se cumplió. Así mismo es, ahora la meta es seguir el ganar el Mundial, pero hasta ahora las metas se han cumplido. Contratos, Tribe Gaming, del mejor jugador de Norteamérica los pasados dos años. Bueno, el mejor equipo, no jugador, el mejor equipo. Sí, 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 sí. Ahí me confundí, pero pues nada, todo se ha cumplido. Gracias a Dios, súper agradecido. Y espero que todo siga, que me siga yendo bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo he dicho, lo dije, ¿no? Desde ese tiempo que eras uno de las personas, ¿no? Que tenías sus planes bien centrados y, bueno, los terminas cumpliendo. Pero a ver, cuéntame la experiencia del Mundial. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Conociste personas? Staff de Brawl Stars. ¿Qué tal fue tu experiencia? Pues hace, ¿qué? Una semanita. Fue súper buena. Todo lo que esperaba, cumplió todas mis expectativas. Conocí a todos los Community Managers, al Dani, a Paula, al Frank. Me tiré fotos con todos ellos. Conocí a todos los de CTMN, me tiré una foto con Sar. Con la de la Piper, ¿no? En la estatua de la Piper, ahí. Sí, sí. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Todo bien? El ambiente y demás, ¿qué tal, qué tal se vivió? Porque, bueno, nosotros estábamos viendo una cosa, pero ahí, en el set, ¿qué tal? Pues, todo muy bonito. Supercell siempre se bota haciendo esos eventos. Todo se siente bien exclusivo, todo bien VIP. Sí, sí. La gente, la gente, todos los equipos eran súper humildes. Ok, ok, ok. Sí, te iba a preguntar eso. Sí, sí, te iba a preguntar eso. ¿No hubo alguien como que, ay, como que no se, digamos que no se hablaron, o como que el roce que existía tal vez en lo que vendría siendo Twitter, o demás cosas, simplemente llegaron ahí y todo fue buena vibra? Pues, todos los jugadores, espectacular, no hubo beef con nadie, con todo, hablé. Sí, sí. Con todo, con todo el mundo. Pero, sí hay uno de los jugadores que fue, por su parte, que fue el Kirst, el Kirst. Ajá, ok, ok, ok. Y pues, con él siempre ha habido roces en Twitter, no sé por qué, cuál es el odio que él tiene, pero... Ok, ok, ok. Porque nunca le he dicho nada en contra de su equipo, pero nos vimos de frente y fue como bien raro, no me quería mirar casi. No sé por qué, no sé por qué, pero... Igual, es que, por ejemplo, lo platicamos, ¿no? Está ahí, digamos, el tema de, está ahí el salseíto, como quieran llamarlo, y ya que lo ves, es otra cosa. Pero, entonces, acá sí se mantuvo, digamos, esa distancia, y sí se sintió, tal vez, el ambiente bastante tenso, o como... Sí, sí, el único, de todas las personas, el único. Él estaba sentado con YDI, porque YDI también fue. Ok, ok. Entonces, yo lo conocí en el lobby del hotel. Ok. Entonces, al lado de él estaba Kirst, y desde ahí, como que no, apenas me saludó, apenas me habló, y entonces, después, en el evento, en el estudio, casi ni me quería mirar, literalmente. Uf, pero bueno, igual, y no pasó, no pasó de más. Obviamente, pues, que va a terminar pasando, pero, pues, el roce existe, tal vez, no se sabe por qué. Igual, y se van a terminar encontrando en algunos meses, en algún año, o lo que sea. Así que, bueno, ojalá que termine quedando por el bien, y si no, pues, que no, que no pase a mayores, ¿no? Pero, bueno, ni hablar. Entonces, fue el único jugador ahí que te terminó, que terminó habiendo roces. Pero, bueno, ni hablar. Claro, quiero preguntarte algo, porque fuiste, digamos, tendencia, ¿no?, en la comunidad de Brawl Stars, con tus festejos. ¿Qué pasó, mi papá? ¿Qué pasó, Partito, dice acá, festejando a tope? ¿Cómo lo estabas viendo? Porque se veía que estabas full. Pues, eso tiene la historia. Todo el mundo se preguntaba por qué ella era así, por qué yo estaba así. Entonces, pues, nada, cuando empezó el primer juego, bueno, voy a ir desde más atrás. Sí, 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 ok. Siempre que Seca gana un torneo, ellos hacen lo que se llama el voice comps. Ok. Y graban su, no, las voces en Discord durante un torneo, y lo editan bien bonito, y lo ponen en un video, y lo ponen a Twitter. Sí, sí, sí. Lo hacen en YouTube. Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. Entonces, yo sabía ya que Symantec era como bien, hablaba bien duro, por ninguna razón. Ok. Entonces, llegamos ahí al mundial. Sí, sí. Los jugadores están puestos que el más cerca está la pantalla, y más cerca el otro equipo. Ok. Entonces, en la pantalla, o más cerca, estábamos Symantec y yo, frente a frente, casi. Los que estaban, digamos, están los tres sets así, y digamos que tú y Symantec son estos, ¿no? Que están cara a cara, ¿no? Exactamente. Ok, ok, ok. Exactamente. Entonces, pues nada, empezó el primer partido, Brawl Ball, Pinball Dreams, y empezó gritando. O sea, go right, go right, Jeden, do this, do that, y estaba gritando. Entonces, no podía escuchar a Tyron Star, no podía escuchar al Corey en la llamada. Entonces, nosotros teníamos los AirPods debajo de los audífonos para escuchar a Symantec. Sí, sí. O sea, los AirPods y luego los cascos, ¿no? O sea, los AirPods, chiquitos, luego se ponen cascos, y a pesar de todo eso, no los podías escuchar. No, porque los AirPods eran para escuchar a Super Sai. Ok. Ok, ok, ok. Por eso, éramos como que los únicos con eso, pero aún así, no nos podíamos escuchar. Yo me acuerdo que el Tyrant estaba, pero qué duro está hablando. Ok, ok, ok. Tan pronto ganamos ese primer juego, yo pensé, tengo que gritar yo también porque se tiene que callar la boca. O sea, estaba gritando tan duro que me la me molestó. Tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces, de repente empezaste a gritar, hay gif por todos lados pegando. No te dolió. Siempre yo le digo, pegándote en el pecho, pum, 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 haciéndole así, así. Y ya después de ese, porque no empezaste, o en el primer set hiciste ese festejo, o ¿cuándo fue cuando lo hiciste así y dijiste como que aquí estamos nosotros? ¿Qué fue lo que dijiste? No, yo creo que el primer set fue Let's Go, lo normal. Ok, ok. Pero ya después, el segundo set, cuando ganamos cinco juegos corridos, ya como el tercer, el cuarto y el quinto juego ya estaba dándome en el pecho. O sea, nunca había estado así en ningún torneo, en ningún partido. Pero esa vibra bonita, ¿no? O sea, esa vibra bonita, nosotros lo platicamos y Álvaro y demás, ahí en el casteo, y era como de se necesita esa vibra, ¿no? Se necesita esa sangre latina. Volteas a ver ASK y cabizbajos. ¿Se cayó o no se cayó? Pues sí, yo cuando se acababan esos partidos, yo miraba. Al Jeton y al Sky, y los podía ver así, como no más tristes, sino como que impactados, exactos. Y vi al Pedro también, y Pedro estaba impactado, o sea, Pedro no lo podía creer. Era el único equipo en la historia que le cinco juegos corridos a SK Gaming, ningún equipo en Europa. Y luego se torna complicado, ¿no? Porque después viene 2-0. Y luego viene 2-2. Y empezaron a decir, obviamente, Álvaro, os dije, y Álvaro, que había despertado, que la maquinaria, y que esto, que el otro, y aquí, que allá. Y yo por dentro decía, que gane Tribe, ¿no? O sea, que gane Tribe. En mis predicciones, en todos lados y demás, en el directo también lo dije. Iba full Tribe, iba full STMN, Aphelion e Inns. Dije, bueno, esta es mi región. Tal vez con la región más de abajo no me llevo muy bien, o no me llevo, no les hablo por el idioma o lo que sea. Porque dije, bueno, acá vamos. En mi corazón sabía que tenían que ganar 2-0, 2-2. Y ahí, ¿qué pasa? Porque de repente se empezó a tornar todo muy cerrado. Igual ustedes ya como que empezaron como que a relajarse. Symantec, ¿no? Que era el que estaba contigo, como que empezó ahí. ¿Y cuál fue otra vez ese salimos y vamos a ganar? Pues, me acuerdo que en ese quinto juego, que era en Bounty, no lo podíamos creer. Y estábamos tan, ¿cómo se dice? En shock. En shock, que queríamos cerrar ya el partido. Entonces, no sé si era la presión. Simplemente no jugamos igual. Entonces, ellos nos terminaron ganando el Bounty. Entonces, cuando fuimos a Gemas, el Symantec era buenísimo con Mech. Sí. Y pues, sí, se vio Star Player todos los partidos en Bounty. Adiós, en Gemgrab. Sí, sí. En Gemas, sí. Entonces, después cuando fuimos a Cedio, ya me puse a Lola y... Y valió. Indiscutiblemente, con Lola yo era el mejor ahí. Ese indiscutible. Me practicaba Lola como nunca. Y el brinquito de Barley, lo vieron y dijeron, ya, ya quedó. No, fue... Rompieron la... El Symantec rompió su pared. Ajá. Por ninguna razón. Nunca debes romperle las paredes a tu Barley. Y después el jetón brinca y... Ya. No sé qué le pasa. Dijeron, esto es nuestro. Esto se va a nuestro punto, a nuestra tabla, ¿no? Brincó. O sea, dijimos, ¿qué pasó? O sea, creo que todos los que estábamos ahí, dijimos, ¿por qué rompe? Y después de que rompe sale el Barley volando así, dije... Dije, no, ya. Ya, ya, igual y en el mental se cansaron, igual y entraron como en un shock. Y, buah, terminan perdiendo. Y otro... GIF que se termina haciendo en Twitter. Llegas, festejas, te voy a decir, ¿eh? Te voy a decir. Vas explotando abrazas a caos, ¡pam! Y luego está una chica y la haces. Es que no sé qué... Es que había tanta gente. Yo me acuerdo que detrás de esa chica que se llama Granny en Twitter, estaba el Bobby también. Con el Bobby festejé muchísimo porque era como que... Enea ganó por fin. Sí, sí. Entonces, no, estaba el Bobby, estaban todos los de Tribe, Europa. Estaban, ¿no? Estaban todos los equipos emocionados porque... Festejando. Menos SK. Y a caos creo que le tiraste... Sí era caos, ¿no? Sí. Le tiraste un gorrito, no sé qué. O sea, tú venías a tope. Y, en cambio, Corey y Tyran un poquito más... Más calmados, ¿no? Tyran sin ningún gesto, ningún gesto que se le hizo. Nada más estaba así. Alto, muy alto. Yo lo veía muy alto. No sé si está muy alto. Pero bueno, estaba así. Y Corey era como el que estaba ahí en medio apaciguando un poquito las cosas. Pero sí el festejo. Yo sí me reí cuando andaba ahí. Dije, Dios santo, porque agarras, lo abrazas, se le cae algo. Y luego como lo haces... Más tranquilo. Dije, no. ¿Qué pasó ahí? Llegas y ¿quién es como el que más te dice qué bueno que lo hiciste? O sea, ¿qué jugador fue el que más te, digamos, te dijo qué bueno, qué bueno que lo terminaste haciendo? O que les terminaron ganándose acá. Pues yo digo que todos los de Tribe, los de Europa, todos estaban emocionados porque es como que Tribe NA, Tribe NA y Tribe EU. Sí, sí. Somos la misma organización y estaban igual de felices que nosotros. Pero el Bobby también estaba allí esperando. O sea, caos, obviamente. Y después de toda la multitud de gente, de los equipos, estaba mi mamá. Ok. Entonces mi mamá me abrazó. Ok, ok. Y eso está en el video. No lo incluyeron en el documental. No sé si lo viste. No lo vi. O sea, lo alcanzé a ver por pedacitos. Yo creo que sí lo alcanzé a ver ahí. El de Tribe que subieron. Sí, 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 pero no, pero no está, ¿no? El de tu mamá sí está. Pues mami salió, salió mi mamá llorando y mi papá. Pero no enseñaron la parte de que sí abracé a mi mamá y mi mamá estaba llorando. Ok, ok. Y eso fue un momento muy especial para mí. Más que todo el mundo, mi mamá. Sí, claro. Porque, y a ver, acá lo digo. Vi a tu papá en el directo y ese apoyo siempre de tus padres está a tope. Y creo que es parte fundamental, digamos, de lo que has logrado, ¿no? Claro, sí. Ellos ven todos los partidos, todos los streams, tus streams, todos los ven casi. Ahí, diles que les mando un gran, gran abrazo, la verdad que sí. Ahí, también, es de admirarse porque muy pocos, digamos, papás, en general, en actual, actualmente, es como de voy, apoyo a mi hijo, vamos con él a sus competencias. Sí, tal vez lo hacen así, pero yo no he visto a nadie como tus papás, ¿eh? La verdad. O sea, en ese aspecto, como jugador profesional, ¿había otros papás ahí en el evento? No. Ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces, qué bueno, qué bueno, la verdad. Y, o sea, tú me vas, tú, desde el principio te empezaron a apoyar hasta ahora. Sí, desde el principio. Yo, lo único que me acuerdo así, hubo un torneo, el de Dallas. Ok. Dreamhack. Que, pues, no, no me dejaron ir porque no conocían, no sabían el Brawl Stars y el competitivo. Ok, ok. Y me dijeron, no, es imposible que te vamos a mandar para allá solo. Ok. Pero ya después, cuando empezaron a ver los torneos y el dinero, ya un poquito. Sí, sí. Dijeron, no, hombre, cómo no, cómo no vamos a apoyar a este papacito. No, la verdad, qué bueno, qué bueno, obviamente que tu familia esté detrás. Así que, pues, nada, un abrazo siempre para tus papis. Otra cosa, dime, dime, dime. Y literal, toda mi familia, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp, como todos, cada familia latina. Sí, 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 sí. Y literal, y todos estaban viendo y todos. Qué bueno. Toda la familia. Qué bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno, qué bueno. Este, vamos a acabar un poquito de tema, no tanto, no tanto, ¿qué pasó con Tyran ahí con las vueltas? Tenía que preguntarlo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque también el gif que me mandaste, si lo voltearon a ver o cortaron o sigo como un, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Realmente la partida estaba ganada. No, obviamente, yo lo he dicho, no hay que, digamos, juzgar a Tyran porque es un jugadorazo. Simplemente que en mental lo terminaron haciendo pedazos, empieza a girar y terminan perdiendo. ¿Qué pasó ahí? Pues, yo estaba al lado derecho. En el último puesto, pues. O sea, no estaba. Ah, ok, sí, 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 sí. Yo vi dos o tres vueltas así. Y yo dije, ok, nada serio. Pero lo seguía haciendo, lo seguía haciendo y es como que necesitábamos ayuda en el medio. Y entonces yo vi, esta semana fue que empecé a ver los videos de nuevo porque no quería ver nada. Sí, sí. Entonces, él pudo haber matado a la Bibi. Sí. La tenía one shot. Sí, 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 sí. O sea, está en la izquierda, la tiene para matarla, se escapa y luego le falla toda la ulti completa. La Bibi se escapa y ya es donde empieza el desastre completo. Pero la pudo haber matado. Cuando empieza a girar es porque ya estaba muy, muy, realmente muy baja de vida. Entonces la pudo haber matado, le controla la línea toda la partida, la tenía atrás, termina haciendo eso. Y bueno, pierden, pero ¿qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que tú le dijiste? No te preocupes. O realmente sí se sintió ese como golpe porque igual estaban en la siguiente ronda. Pues no, no, ni sé lo que pasó. Yo me acuerdo que el core estaba bien molesto. Él dijo, no puedes dar vueltas, o sea, no hemos ganado. Y literal perdimos por casi nada el porcentaje en ese juego. Sí, sí. Entonces ya después estábamos todos, yo no, porque yo salía a jugar el último juego igualmente, pero yo sentía que el Tyrant y el core estaban pues ya más tristes. Y sí me acuerdo decir al Tyrant después que dio vuelta e hizo toda su gestión, él dijo, oh shit. Y yo lo escuché cuando él dijo, oh, metí la pata. Sí lo escuché cuando él dijo eso. Sí, yo lo vi como que hizo como un, o sea, fue como un gesto que en el directo como que volteó a ver, lo voltean a ver, y como que así como de, ay, o sea, como que perdón, ¿no? O sea, como fue un perdón, pero sí el mental. Igual ahí ese, digamos, vamos a llamarlo ese tiro que se estaban dando tufa, Marcel y tú en el festejo y todo, fue un poquito más tranquilo, acabó el enfrentamiento y no hubo como un, eh, o qué pasó después ahí. No, después que nos ganaron, yo, yo fui a, pues, al estudio, a la casa Brawl, así que se le llamaba, Brawlhouse. Pues no, ellos estaban allí festejando y yo les fui a dar la mano a todos. Ok. GGs que jugaron increíbles. Y nada, todo muy, porque ellos son mis amigos desde hace mucho tiempo, Marcel y yo y el Fire Crow hemos sido amigos todo este tiempo. Y pues nada, simplemente les di la mano, GGs, y se acabó todo. GGs y niña. Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo sí me quedé cuando el ganador no iba a dar la mano al perdedor, no sé si por protocolo, pero estoy diciendo en el, en el stream, digo, tal vez sea por protocolo y cambian una imagen y están todos ahí abrazándote. Dije, no, creo que no hay nada que ver con el protocolo del COVID. Entonces, sí, sí como que me, me quedé con ese, ¿por qué no lo hicieron? O sea, no, no se planteó desde un inicio, no les dijeron que lo tenían que hacer, perdían y ¡fuah! Entonces es como que pierdes, das la mano y te vas. Yo es lo que pienso, ¿tú qué piensas de eso? Sí, sí, tiene que ser así, pierdes o ganas, y aún así se dan la mano. GGs y después se van, pero no, no se planteó nada desde el inicio, nada, literalmente. Simplemente terminabas de jugar y te ibas por donde entraste. Y ya. Y ya. Sí, vimos, vimos, pero bueno, ni hablar. Una lástima, la verdad, lo de Tyran, todos lo estábamos comentando. No fue tan relevante en el stream en español, te lo voy a decir, luego vi el de inglés y sí, empezaron a decir, no, spinning, spinning, no sé qué, no sé qué. Yo lo vi, dije, está girando, pero no tienes los tornillos suficientes. Y luego, ¿qué pasó? Pero bueno, ni hablar, terminaron pariando. Dime, dime. Yo tuve, después de ese partido, 20 minutos después chequeo Discord y tenía demasiados mensajes, o sea, de lo mismo, de eso mismo, del spin. Y yo, yo al principio dije, no, no, no creo que hayamos perdido por eso. Pero esta semana sí me puse a ver el partido y no lo quiero culpar, pero creo que sí. Sí, 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 o sea, estaba ahí la partida ganada, si mataba a Bibi, regresaba y hacían el 3 contra 2, recogían tornillos y normal, ¿no? Pero no, sí, tira la ulti y se escapó la Bibi y ya después, bueno, ya es historia. Pero bueno, ni hablar, igual y no se termina juzgando a un jugador por un error que cometa. Tienes 25, 30, 50 ciertos y tienes un error y digamos que es lo que más te hacen, ¿no? Así que bueno, Tyran, ni hablar. Yo siempre lo dije, a dar la vuelta a la hoja, a la página y pues que siga jugando, ¿no? Porque de todas maneras es un jugadorazo. Sí, yo creo que estar en su primer LAN event, en su primer presencial, y sí lo noté, un poquito nervioso el primer partido. Pues no era el mismo Tyran de NEA, quizás, aunque él es un jugadorazo. Pero sí vi cuando, creo que fue el set de Heist contra Ints, ellos estaban dando vueltas y yo los vi. Y para mí que el Tyran dijo, ah, ya estamos ganando en Asedio, vamos a ganar, y por eso fue que lo hizo. Esa es la verdadera razón por la que lo hizo. Pero, o sea, ¿y no le dijiste tú por qué o algo así de, ey, cálmate, ¿no? Relájate un poco. No lo tenías ahí, digo, espera, espera, ¿no? O sea, ¿no se tocó nada del tema o tú estabas muy concentrado en tu juego y no lo viste? No, yo lo vi dando vueltas y tan pronto perdimos, yo dije, no se preocupen, quedó uno más. Es aquí, ya todo lo que pasó, pasó. So, hay que seguir al último, pero yo sentí a Corey y Tyran tan tristes después de ese juego que... ¿Se vinieron abajo? Sí, sí. Fua, ni hablar, ni hablar. Pobre, pobre de Tyran ahí. Cuando lo veas, me lo saludas y le mandas un abrazo y pues que le digas que ni modo, no pasa nada. Algo que se hizo un hype por un tuit que hiciste. Te vas a Europa o algo así. ¿Qué pasó ahí? No, eso es mentira, eso es mentira, mentira, mentira. Casi imposible de verlo. Y la gente segura que te vas a Europa, ¿eh? O sea, todos los directos, stream, casteos, Soulland se va a Europa. Que dijiste, vamos a hacer este tuit a ver qué pasa. ¿Y qué terminó pasando? Que media comunidad se terminó, digamos, con tu broma, si se la creyó, no, Soul. Sí, sí, con todo lo de roster manía de Europa, se estaba rumorando que Kaos y Guille se iban a separar de Lenin y Yoshi. Entonces, después de eso, yo, el tuit. Entonces, Trebole estaba en directo también y todo su chat. No, eso no se va a Europa, porque de eso mismo estaban hablando de roster manía en el chat. Da la casualidad que después del tuit, después de Guille y Kaos separándose y yéndose de Clash, el stream de Trebole estaban hablando de roster manía. Uf. Y ahí mismo, el tuit, todo el mundo estaba hablando de eso. Pero nada, era pura mentira. Ahí está, ahí está. Aquí ya se desmintió todo. Seguirás, obviamente, NNA. Que bueno, importantísimo. Yo sí cuando lo vi dije, no creo, no creo. Creo que ya aquí está muy posicionado. Necesito preguntarle y qué mejor el día de hoy. Así que pues nada, a ver, con ese tema, con ese tema de que las separaciones, esto y el otro. Vemos a un Power Rangers en Queso Cup. Vamos a un Power Rangers en Queso Cup que todos preguntan. ¿Qué pasa con Tribe? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Nos puedes dar, digamos, ahí un seguimos, no seguimos, queremos el mismo roster o si no es el mismo roster. ¿O qué va a pasar con ustedes? Pues, a lo mejor no sé si lo deba decir, pero no es algo tan importante ni nada. Pero el Tailand sí se va a su país de origen, de donde él nació, que es en Bangladesh. Ok. No sé cómo se diga en español. Sí, sí, Bangladesh. Ah, sí. Bangladesh. Sí, sí. Eso es en el Medio Oriente para allá, Europa, para allá. Sí, sí, sí. Entonces, incluso se va hoy y pues por eso no contamos con él para el Queso Cup, porque va a estar todo este mes fuera. Ok. So, toda la Queso Cup. Sí, pero regresa. Pero regresa, sí. Entonces, el Cori está trabajando. No sé si sabes que después del Mundial él trabaja en la pesca y se levanta bien temprano todos los días. Tipo tres de la mañana, todos los días. Sí, sí, sí. Tenía el entendido que trabajaba y jugaba, ¿no? Y se le complicaba mucho. Exacto. Entonces, nada, me tocó buscar dos otros jugadores. Todos los equipos están full. Todos los equipos tienen su roster. Especialmente Stamina, que ese mismo día había anunciado su roster. Sí, sí. Y pues nada, Crying Man, Second Best, son los únicos que habían y pues por eso es que estamos así en la Queso Cup. Ahí está, ahí está, para que no se espanten, porque se espanta mucha gente, ¿eh? O sea, se espanta demasiada gente, ¿qué dónde está Tyrant? ¿qué dónde está este? ¿qué dónde está el otro? Yo lo sé, pero al momento del casteo lo leo, pero no lo puedo explicar, porque estamos casteando, está la competencia. Pero bueno, acá, pues ahí están. Quieras seguir con tu, o sea, no es porque te esté comprometiendo, pero quieres seguir, te quieres dar un aire nuevo, ¿Tribe sigue o qué pasa con Soulland para 2022? Pues, originalmente era quedarnos como estábamos, pero yo sí quiero, como un mejor tercero, entre comillas. Ok, ok. Pero sí quiero, sí quiero probar algo distinto. Ok. Y pues eso está, eso es lo que se está trabajando por ahora. Ok, ok, ok. ¿Qué organización? No te sé decir si va a ser Tribe, si va a ser otra organización, todavía eso no lo tengo claro. Vale, 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 pues ahí está, importante, importante siempre ahí, yo creo que darte un aire nuevo, ¿no? Porque tienes trabajando con Corey y Tyrant, ¿estaba desde antes o no? ¿O ya tenían que dos años? Pues sí, ya van casi dos años. Ah, que no lo fueron al mundial, ¿verdad? Tengo entendido, hace en el, cuando fueron en Konomen, luego Tribe, ok, entonces sí, o sea, ya tienes trabajando con tus compañeros ya muchísimo tiempo. Sí, dos años ya, dos años, como dos meses. Y pues yo siento que en NA, tan exitoso como hemos sido, siento que la gente como que se adapta, se han adaptado a nuestro playstyle, al estilo de juego. Sí. Y pues siento que es tiempo ya de cambiarlo un poquito, y pues ese es mi plan por ahora. Ok, 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 sí, como que ya saben cómo juegan, ¿no? Tribe juega esto, aquí los podemos, les podemos afectar de este lado, con este tal Brawler, con este otro, entonces un aire nuevo. Y a ver, pregunta al aire, ¿con quién te gustaría jugar? Bueno, pues originalmente, como hace dos o tres días, si iba a jugar con el Bobby, eso sí era cierto. Ok. El tweet que puse, eso sí era cierto. Ok. Pero al final, él se sentía, él se sentía mal, pues dejar a sus compañeros, ahí Sara hizo el tweet, y pues nada, no lo quiso hacer, y volvió de nuevo a estamina. Ok. Pero... ¿Te gustaría jugar con Bobby? Sí, ese era el plan, sí. Ok. Ojito, eh, ojito. Pero ya eso, pero ya, pero ya eso no se va a poder, so, es como que ya no se puede, so, eh, lo que quería hacer, maybe el second best, aunque así toda la comunidad lo odie, es un jugadorazo, en mi opinión. Sí, sí. Gran jugador. Yo no lo odio, creo que se separa, ¿no? Entre español e inglés se termina separando demasiado, tú estás en ambas regiones, digamos estás un poquito más enfocado en la de inglés, pero así, second best, qué es esto, qué es lo otro, qué es aquí, cuando a ti no te afecta, digamos, o no te ha afectado, creo que debes de decir, bueno, a mí no, no, ni me están metiendo en el tema, no tengo por qué juzgarlo, ni quererlo, ni odiarlo, creo que ahí es, ya, como se porte la persona contigo, tú tienes que hacerlo, pero bueno, la comunidad, si Sar dice esto, vámonos todos con Sar, si Sar dice, vámonos, entonces, bueno, ahí, ahí está el, el punto, ¿no? Entonces, second best, ¿te gustaría tenerlo? Digamos, ¿cuál sería tu equipo de este, este y este para 2022? Yo voy de lujo. Pues, como las cosas se ven por ahora, no sé, el second best y el titan, obviamente, se vería bien ese roster, incluso hemos jugado, jugamos ESL y no nos fue tan mal. Ok. Entonces, el Cryman se ve bastante bien, yo pensé que iba a estar, no sé, tan, como, un poquito rusty, no sé. Oxidado, ¿no? Oxidado, sí. Así como que, no, no estás jugando muy bien, como que te remina, y no están jugando muy bien, o sea, X Gaming, los roster de X Gaming, Chepo, Second Best y Cryman, están jugando, como que, como que dijeron, estamos presentes y vamos súper fuerte y están jugando muy bien, ¿no? Sí, 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 yo, el Cryman estaba pusheando la de él, y, pero no había jugado competitivo todo este año, y entonces, nada, hemos jugado ya dos partidos en la Queso Cup, y es mi primera vez jugando con Cryman, nunca había jugado con él. Ok. Entonces, nada, se ve, se ve muy bien, eh, si jugamos en Boyzcal y, y nada, me parece una gran persona. Ok. No sé, no sé, en verdad, no sé cuál es mi, no sé con quién quiero jugar ahora mismo. Vale, pues eso está por verse, y eso no hay mucho tiempo, eh, porque es diciembre, enero, y a darle otra vez febrero, si es que se dan las cosas como el año pasado, ¿no? ¿No? ¿Tienes alguna noticia de que si se va a seguir jugando finales mensuales febrero y demás, o, o van a terminar cambiando, o no tienes ni idea? Ni idea. Ok. ¿No le preguntaste a Frank? No, no, eh, en eso nos vamos a enterar el tuyo al mismo tiempo, porque no sé, no tengo ni idea. Vale, 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 pues hay que ver qué pasa, porque yo digo a tope, ¿no?, que se termina quedando este 2022 para el competitivo. Pregunta, Z Division, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijeron? ¿Qué, qué, 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 estos jugadores de dónde salieron, o qué? Pues, no sé, yo, yo veía los monthly finals de ellos, y, y nada, ellos, ellos ganaban casi todos, pero tampoco los veía SK, no los veía así. Tan fuertes. Exacto, en su región, pero, nada, tan pronto el primer scrim contra ellos. Pero, yo, yo he visto muchos jugadores en su prime, el Crime Man 2019, el Chepo, gran jugador, el Guilla en su prime. Muchos jugadores, pero, yo personalmente nunca había jugado contra tanto nivel en un mismo equipo, los tres jugadores. Y eso, honestamente, así es como es. O sea, el primer scrim contra ellos, creo que ganamos un total de cinco juegos. Ok. De como 20. Entonces, pero, ese fue el scrim que todo el mundo vio. Pero después nosotros hicimos un scrim como a las 11 de la mañana de Europa, que en el EAU hubieran sido como a las 4, 5 de la mañana. Estábamos bien dormidos. Exacto. Nadie vio ese scrim y todos los juegos estaban bien cerca y el conteo era 9-8 a favor de nosotros. Ok. Estábamos ganándole. Nadie vio ese scrim, nadie. Y dijeron, se puede ganarles. Pero, sí, o sea, creo que como regiones, yo lo voy a seguir diciendo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque se quedaron con ese, tenemos que regresar y tenemos que demostrar, ¿no? Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Ya no es Europa, Europa, NA y todos los demás. Ándale, no. Es Asia y todos los demás. Exactamente. Dios santo. No, yo los vi jugar y en el stream, en el casteo. Este, no, Lenin, ya se puso a Mortis, no lo tienen que dejar libre. Ganan la partida. La otra partida, si te tampo, sale con Mortis. Dije, ¿y luego? ¿Y ahora qué sigue? Entraba la base, salía, no se moría, se recuperaba. Dije, no, 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 no. Aquí, de hoy en adelante, tenemos que seguir la región de Asia porque están jugando, fuá, de locos. ¿Cómo lo comentaron ustedes cuando realmente vieron la scrim? Y luego vieron, digamos yo, el día de competencia y entre ustedes que dijeron, ¿qué está pasando o qué? Pues el primer partido de ellos contra Faleon. El primer set se... es como todo. Una cosa son los scrims y otra es el presencial, el stage. Y entonces el primer set estaban... no se veían como los scrims, pero ya rápido... Hicieron click y ya... después de ahí, todo lo que hicieron fue tan perfecto. Ganaron el mundial. Sí, y su forma de festejar... Si así festejaste contra SK, yo creo que avientas la copa, la rompes y demás. Y los chicos de Z Division... nada. Nada. Yo creo que así es como los crían, o sea, esa cultura... Creo que todos son japoneses. Todos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que así es que los crían. Tan serio, bien enfocado. Todos. Yo me acuerdo todos los partidos que perdían en los scrims. Ahí mismo rápido se ponían a ver la repetición. A ver qué hicieron mal. Y a mejorarlo, ¿no? Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Digamos, las otras regiones es como está el partido... Y después de unas horas o al otro día, vemos la repetición y aquí lo hicimos mal. Y entonces acá es buena clave, ¿eh? Buena clave para analistas, jugadores y demás. Ves tu error en la primera partida y en la segunda lo corriges y lo terminas haciendo mejor. Sí, a veces uno ve los partidos cinco horas después y a lo mejor perdiste. Y es como que no los quieres analizar de la misma manera porque estás, no sé, triste. O sea, simplemente estás así de ojo viéndolo. Que ni siquiera estás analizando porque, pues, perdiste y no quieres verlos. Sí, sí. O sea, ellos, para ellas no les importaba, o sea, aprendían al momento de lo que hicieron mal. Y yo siento que así es como los crían, o sea, así es esa cultura. Qué mentalidad tan fuerte, ¿no? Qué mentalidad tan fuerte porque vienes de una derrota y dices, no quiero saber nada, me voy a ir, me voy, me desconecto. Y ellos dicen, a ver qué pasó aquí, ¿no? Vamos a corregirlo, fuá. Qué mentalidad tan fuerte y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas terminan siendo los campeones del mundo. Así que, pues, nada, aprenderles un poquito, digamos, de lo que son. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale, vale, vale. A ver, pregúntame algo, pregúntame algo. Te veo muy serio. Pues... ¿Estás nervioso o qué, papi? No, no, no. Yo estoy tranquilo. Más nervioso estaba la otra, la primera. Hace un año. No me querías dar la entrevista porque estabas nervioso. O sea, no porque no tuvieras tiempo, sino porque estabas nervioso. Dios santo. ¿Nervios? ¿Ya no surgieron nervios en tu... En el presencial? ¿Ya, o sea, todo, todo estaba tranquilo, controlado? Pues, siempre hay un poquito de nervios, pero... Yo tan pronto llegué al hotel, ese mismo día me encontré con los de SK. Ok. Y yo los podía sentir a ellos que estaban más nerviosos que yo. Ojo. Eso te lo digo sin fronte, sin... Te lo digo honestamente. Sí, sí. Incluso el día del partido, ese mismo viernes, yo me levanté tranquilo. Incluso yo me acosté a dormir como a las 10 de la noche. Me acosté temprano, tranquilo. Dormí 8 horas. Nunca había hecho eso. Nunca. 6 horas te levanté. Ajá. Y dijiste, hoy es el día. Me levanté. Cuando fui a desayunar, ellos estaban allí ya, el equipo entero. Entonces, nosotros nos estábamos empezando a reunir. Y los podía sentir súper nerviosos. Todos me estaban mirando. Y los podía presentir que estaban cagándose. O sea, literalmente. Sí, 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 sí. No me ha llegado a pasar, digamos, a tan nivel, pero como que tú sientes cuando es un buen día, ¿no? O sea, tienes una competencia importante, un partido de fútbol, una final de fútbol, una final de béisbol, lo que sea. Y el mismo día que te levantas, como que estás tranquilo, como que estás relajado, se te van dando las cosas. Tal vez no tengo, obviamente, el gusto de conocer a los jugadores, ¿no? A Pedro, bueno, pues ya le hicimos el anterior podcast. Pero bueno, a los jugadores para decir cómo te levantaste, cómo te sentiste, ¿no? Pero tú me estás diciendo que desde el día anterior te fue súper bien. Sí, sí, yo nunca me había sentido tan preparado, tan mentalmente preparado. O sea, el desayuno me lo disfruté como nunca. El viaje, o sea, son como cinco minutos, tres, cuatro minutos. Porque las guaguas están afuera del hotel. Sí, sí. O el coche, whatever. Sí, sí. No sé cómo se debe. Sí, la camioneta, la van, es donde los transportan. Exactamente. Sí, sí. Entonces, nos fuimos todos juntos y yo estaba contento, simplemente quería llegar y jugar. Y para mí esa experiencia fue todo, fue tan tranquilo para mí. Y los nerviosos siempre están y especialmente cuando empezó el primer partido. Pero estaba tranquilo. Nunca, como nunca. Qué bueno, qué bueno. Yo te lo digo, creo que el nivel, por lo que he estado viendo de dos años de competitivo, no sé si pudieras estar en tu tope, porque siento que te puede faltar un poquito así, o sea, de amigos te lo digo, siento que puedes dar todavía un poco más, pero, o sea, ya estás jugando de una manera que luego dices, ¿qué estás haciendo, no? O sea, luego dices, ¿cómo es que ganaste la línea o cómo es que esquivaste eso? ¿Cómo es que...? Entonces, ¿sientes que todavía te hace falta un poquito más que aprender, un poquito más que explotar? Bueno, pues yo siento, y probablemente suena como una excusa, suene como una excusa, pero sí es el ping, siento que es muy importante. Y incluso en el partido de ayer de la Queso Cup, y no quiero decir excusas, pero sí sentía más delay de lo usual, porque no sé si sabes, hay un servidor en central de Estados Unidos, y el Bobby, el OG, el ZAR, el Crime Man, todos son más central de Estados Unidos. Entonces, había más jugadores para que fuera ese servidor, y no el de East, que es el usual. El de Miami, ¿no? El de Virginia, en realidad. Ahí está el East, está el de Miami, que son para los latinos. Ok. Entonces, está central y el de West. Sí, sí. El central es el peor para mí, Luffy, el Fave, que está en Miami, el Vive en Orlando, eso es lo peor que hay. Ok. O sea, 80, 90 de ping. Y ahí, no sé, ¿cuánto digamos que es el ping que digas, bueno, es jugable? ¿20? ¿10? ¿5? 40. 40, 40 hacia abajo. Es bueno, tampoco, tampoco es tanto. 90 todavía marca, digamos, verde, pero ya tal vez sí los jugadores profesionales, mucha gente yo sé que va a decir, no hombre, si yo juego con el signito de Wi-Fi todo el rato, o así, pero bueno, obviamente para los jugadores ya profesionales, bueno, sí estoy notando aquí que pueden sacar un poquito de ventaja, pero bueno, ni hablar. ¿Crees que es eso en general? O si dices, bueno, ¿puedo mejorar a pesar de tener el ping, a pesar de todo? Creo que este 2022 puede ser el mejor para mí. Sí, puedo, claramente, tú siempre hay lugar para mejorar, pero sí creo, por ejemplo, Luffy, que también vive acá conmigo, en mi casa, pero acá en Puerto Rico. Ahí está contigo. Sí siento que pudiéramos el nivel de juego mejorar si tuviéramos un mejor ping. De eso no me cabe ni la menor duda. Las dos veces que he jugado monthly finals en Estados Unidos, las dos veces gané. Ok. Y simplemente porque el internet es significativamente mejor que en los países latinoamericanos, lamentablemente. Ojito acá, ¿has pensado irte a Estados Unidos? Tengo pensado ir todos los monstruos a... Ok, pero no, o sea, no literal agarrar tu maletita, ropa y mudarte. O sea, digamos, el factor familia contigo siento que es muy importante. ¿No lo has pensado en decir me voy y nada más es como, ok, estoy aquí, regreso, y estoy aquí, regreso? ¿O qué es lo que has pensado? Pues simplemente ir a los monstruos y regresar. Porque sí tengo familia en Florida, en la Florida. Ok, ok. Y pues las dos veces que he estado ahí el internet es significativamente mejor. Más chulo, más chulo. Y no se puede competir a veces, o sea, yo he estado dos años en Puerto Rico compitiendo, pero el internet en Romanía, en Polonia, y pues, ¿cómo es que se dice? Todos los gringos contra todos los latinoamericanos es difícil. La gente no ve eso a veces, pero es complicado. Sí, lo vemos, ¿no? Lo vemos en cuestión de dispositivos, en cuestión de internet, en cuestión de todo. Tienen mucha ventaja ahí. Se trata de igualar, y el nivel de, digamos, de la TAM, ¿tú has notado que ha estado creciendo o no? Sí, sí. No me cabe ni la menor duda. Como los equipos del Batra, el del Guerrero, el Painter, creo que es. Sí, 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 no es Guerrero. Bueno, Evil, Batra, América de Cali, que están, es que no sé si tengan organización, pero esos tres, ¿no? Y en general ellos. Y el Betucci, sí. Todos han mejorado. Sí, 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 sí. Han mejorado. Se notan las competencias, que todo es como más cerca. Ya no es 3-0, que no es ni cerca. O sea, y él, en la que hizo cup, creo que fue el equipo de Painter, fue 3-2 contra Caritas. Caritas, sí, sí, sí. Y Evil le ganó a tantos equipos, no sé si Forte Win, o no me acuerdo, pero tantos equipos que veo, ya ni sé yo de qué estoy hablando. Pero bueno, a ver, pregunta, que no sé si me la vayas a contestar. Ahí vamos. ¿Cuánto un aproximado es lo más que has ganado en dinero en un fin de semana? En unas competencias, digamos. Se acaba esta competencia, se acaba esta competencia en mismas fechas. No sé, en una final la jugaste el miércoles y en la otra final la jugaste el viernes. Y entonces el lunes dices, uff, me voy a ir a descansar en unos, ¿cuántos dolaritos, papá? Pues, haciendo así la cuenta, yo creo que nosotros ganamos un monthly final. Ok. Ganamos la que hizo cup. Ok. No llegamos tan lejos en ESL. Ese fue el primer season. Ok, ok. Primera temporada de ESL. Pero sí es bastante dinero, creo que eran 5 mil dólares. El price pool. Ok. El price pool no, pero para nuestro equipo. Ok. Que llegamos en la semifinal. Ok, pero en total. Ese mismo, esas mismas competiciones también estaba Broadmasters. Ok. Y ganamos los tres qualifiers. Cuatro competiciones. Exacto. Entonces, ese mismo mes, creo que fueron... Como cuatro mil, cinco mil dólares. Maybe, un poquito más. Para ti. Sigue siendo... Sí. O sea, en total, tú en una... O sea, ya repartiendo en todas... Porque supongamos, son cinco de ESL, cinco de Queso Cup, van diez, ¿no? Son quince, veinte, se reparte y tú en un fin de semana dices, bueno, para mí, para mí, nada más ya son entre cinco a seis mil dólares. Sí, sí. Algo así. Ok. Bueno, hagan la cuenta. Creo que eso es lo más. Ajá. Sí, sin contar el Mundial, claro está. Bueno, ya del Mundial, ya del Mundial, ya pusiste tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te compraste un carro, ya tu casita, ya tu... Qué bueno, ¿no? Qué bueno que al final de cuentas tu trabajo y por lo que veníamos platicando, como lo dijimos hace año y medio, esté dando frutos, esté dando resultados. Creo que platicamos de, yo quiero gastar el Mundial, lo castié. Tú quieres ir a un presencial y estar ahí. Y bueno, te hace falta ganar el Mundial, pero fuiste. Entonces, todas esas metas que nos fuimos planteando de año y medio para acá, pues se terminan cumpliendo, ¿no? Sí, sí, claro. Y tú como caster, has crecido tanto. O sea, literal, siento que el mejor caster hispanohablante, sin duda, eres tú. Y está el legal, pero claro, está... Sí, sí. Gran youtuber, lleva... Tiene mucha experiencia, pero... Siento que, aun así como hay casters que hablan inglés, deben haber que hablen español. Literal, como... Tú sabes que en el Mundial había una mesa y entonces estaban los dos casters. Debe haber esa misma mesa, pero otra más. Es lo que estamos buscando, ¿eh? Es lo que estamos buscando. Creo que se necesita. Y creo que con los números, porque a pesar de todo, se rompió récord en Brawl Stars. Se rompió récord en estadísticas, en aspecto de Twitch, de juegos, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que igual y volteen a ver acá y que dos, tres casters oficiales en español no estaría nada mal. Porque al final la comunidad hispanohablante, digamos, que es la que más gente mete. Sí, sí, sí. ¿Y con quién te gustaría castigar eso? Sé que me preguntaste ahorita que hiciera una pregunta. Uy, pues mira, me gustaría mucho los Álvaros. Los Álvaros creo que son, digamos, no tienen tanto esa chispa latina, ¿no? Como que yo puedo hacerlos reír, se ríen bastante bien. Entonces, creo que con los Álvaros estaría muy bien. Obviamente, Álvarito, 8-4-5, que me abrió puertas en todos los aspectos con la Queso. Álvaro CG, como analista, lo voy a decir ahí, que Trevor está libre. Como analista, imagínate un analista, jugador profesional que lo tengas en la mesa sentado. Y para, digamos, ir más, un poquito más abajo y agarrar la región del sur con Naco. Creo que igual le ha trabajado demasiado. Sí, me gustó mucho el castigo de la temporada pasada de la Queso. Me encantó. Sí, entonces creo que podría ser un muy buen equipo, ¿no? Un analista, digamos, esos 4 o 5 cocasters y que nos vayamos repartiendo en las competiciones y demás. Me gustaría mucho, me gustaría bastante. Trevor está muy concentrado, obviamente, en su trabajo y demás. Pero analista que se meta al competitivo no estaría mal. Y bueno, ya los Álvaritos ahí, creo que podría ser un buen equipo. Creo que podría ser un buen equipo. No sé tú, dices que te gustó Naco. Pero, obviamente, en números estamos creciendo bastante también. Sí, tú ya no coges 100 viewers nada más. Ahora te estás topando ya 500, 600. Eso todos los días. Y recuerda, serán 40, 30, 20 veces, 50. Y bueno, ya ahorita, bueno, pues ya creo que la estamos reventando todo. Espero, sí, el otro año conocerte en persona. No sé qué mes, no sé qué día. Pero bueno, esperemos que ahí nos estemos topando en alguna competición. Y dinámica rápida porque ya creo que vamos a ser como una hora. Te voy a decir jugadores y me vas a decir cuál. ¿De acuerdo? Sin... Este que es el otro que aquí callar. Jugando. Ah, claro, jugando. No amistad. Jugando. Jugador. Ok, va. Empezamos fuertes. Tyran, Corey. Ah, Tyran. Corey. No, él es... Es así como es. Ok, ahí está. Él diría lo mismo. Perdón por interrumpirte, pero él diría lo mismo. Tyran o Solan, ya sabes ya. Ok. Literal. Vale, ahí está. Tyran... Oji. Tyran. Tyran... Zarr. Tyran. Ojo, eh. Tyran... Bobby. Tyran. Está ganando. O sea, va, ok. Tyran... Cryman. Pues... Es que no he jugado lo suficiente. Tyran. Tyran, Guille. Tyran, vale. Ahí está. No hay más, no hay más. Son muchos. Tyran, eres el amor de Solan. Si me hubiera dicho Caos, lo hubiera pensado, porque los scrims contra Caos, sí... Sí, 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 estaba jugando muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Estaba jugando top tier. A tope, a tope. Qué bueno, qué bueno. Tyran, Caos, digamos que es tu top. Ahí está, ahí están jugadores. So, muchísimas gracias por darme esta plática, podcast, como quieras llamarlo. Algo que quieras despedirte, decirnos. Pues, gracias por la invitación. Sabes que te aprecio y te quiero muchísimo. Espero que nos podamos conocer en un presencial pronto, lo más pronto posible. Sí, sí. Nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, obviamente, por pasarte. Y obviamente, gentecita, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, para que, bueno, ya el otro viernes tengamos el siguiente podcast. Así que pásenla bien, pásenla bonito y buenas tardes. Gracias.